El comando ucraniano, iniciando la contraofensiva, se propuso alcanzar Melitopol, la actual capital administrativa de la región de Zaporizhye, en 12 días. Pero esto no fue realista debido a la mala preparación y motivación de las fuerzas de Kiev, así como a las fortificaciones defensivas creadas por Rusia. El capitán ucraniano Yevgeny Nisovstein, quien fue capturado por las fuerzas rusas, dio una serie de informaciones al ejército ruso, las cuales ampliaremos y analizaremos, dejando en evidencia el nivel de apresto operacional en que se encuentran las fuerzas armadas ucranianas. Los detalles a continuación. Nisovsev luchó en Donbass de 2014 a 2017. Luego dimitió por motivos de salud, pero en febrero de 2022 fue nuevamente movilizado. Conoció el verano de 2023 al mando de una compañía de la 76ª Brigada Mecanizada. Tenía a más de 100 personas bajo su mando. Según sus palabras, los preparativos para la contraofensiva comenzaron en abril-mayo. Preparamos documentos, preparamos mapas, nos convocaban constantemente a reuniones, tomábamos algunas decisiones, pero nunca lanzamos una contraofensiva. Todas estas decisiones quedaron congeladas debido al fracaso de la contraofensiva, dijo Nisovsev a un medio ruso. Se suponía que el noveno cuerpo se adelantaría a nosotros. Lanzaron una contraofensiva, algo no le salió bien, porque es imposible atravesar sus defensas, haciendo referencia a las defensas rusas, para no perder equipo ni personal, explicó el capitán. Según sus palabras, la idea general era llegar a Melitopol en un plazo de 12 días. La tarea de la unidad de Nisovsev era avanzar hasta la zona de la aldea de Verboboye, tomar posiciones defensivas cerca del foso y esperar los vehículos de ingeniería que abrirían pasajes en los campos minados rusos, sentenció. En este sentido, explicó que después de atravesar los campos minados era necesario llegar al pueblo de Ochereto-Baltoye, tomar defensas allí y permitir que la 76ª Brigada atravesara sus posiciones. Sin embargo, todos estos planes no estaban destinados a hacerse realidad. La compañía de Nisovsev cayó en una bolsa de fuego y el mismo resultó gravemente herido. Había tropas rusas a la derecha, izquierda y al frente, y había minas por todas partes. Es decir, incluso en la entrada de la ruta, los coches empezaron a explotar. Antes de llegar a la tarea, se perdieron unos cuantos coches. Resulté herido en la cabeza, herido en el ojo izquierdo. Sufrí una rotura en el brazo izquierdo y una herida de metralla en el derecho, informó Nisovsev. Según él, el fracaso de la contraofensiva se debió a la mala preparación de las fuerzas ucranianas. Básicamente, se decía que se estaba preparando una contraofensiva, que teníamos que prepararnos, que participaríamos, pero esto no inspiró a la gente, dijo Nisovsev. Al principio, se podría decir que la contraofensiva fracasó. En este sentido, Nisovsev detalló incluso cuando se lanzó. Indicó que estaba seguro de que no se sentían preparados para este tipo de operaciones porque, en primer lugar, la moral y el mal humor entre el personal fueron decisivos, por lo que aseguró que todos querían irse de vacaciones. A alguien, algo no le convenía. La gente estaba cansada y presa del pánico. Hubo una gran cantidad de consumo de alcohol. Incluso hubo casos de drogas. La gente estaba cansada y no preparada, describió asombrado. El bajo nivel de formación del personal significaba que la contraofensiva sería muy difícil y casi imposible. Todos se movilizaron. La edad es muy alta, de 40 a 50 años, y no hay ganas de aprender algo, expresó el capitán. Su descripción fue espeluznante. Era difícil luchar contra la borrachera rampante en las filas ucranianas. Personas que trabajaban en obras de construcción, en las carreteras, que están acostumbradas a beber alcohol toda su vida. Y cuando un hombre tiene 50 años y le dice que no puede beber, no lo superas, se quejó el capitán. El segundo factor que contribuyó a la interrupción de la contraofensiva fue la buena preparación de las líneas de defensa rusas. Los campos minados, los fosos de los tanques y estos dientes de dragón, triángulos de hormigón impenetrables para los vehículos blindados, son realmente un problema muy grave, afirmó Nisovsev. Junto con sus combatientes, fue hecho prisionero, donde ahora recibe un tratamiento oportuno y de alta calidad. Esta actitud de los rusos incluso le sorprendió. Ahora me tratan, me cuidan muy bien, había temores, esperaba una actitud desfavorable, pero nada de eso ocurrió en cautiverio, admitió. La contraofensiva ucraniana en las direcciones de Yusno-Donetsk, Artimovsk y en primer lugar Chaporille comenzaron el 4 de junio. Kiev desplegó en la batalla brigadas entrenadas por la OTAN y armas con vehículos occidentales. Entre esos incluidos los tan promocionados tanques Leopard. Posteriormente, las imágenes de los vehículos humeando en el campo de batalla resonaron en Occidente. Allí me di cuenta de que todo iba a salir mal, manifestó el capitán. Asimismo, según afirmó el presidente Vladimir Putin recientemente, no hay resultados para las tropas ucranianas. Al menos hasta el momento, los conservadores occidentales están claramente decepcionados por el curso del contraataque. Según él, a Kiev no le ayudan ni los colosales recursos inyectados, ni el suministro de armas, tanques, artillería, vehículos blindados, misiles, ni el envío de miles de mercenarios y asesores, dejando entredicho la capacidad de poder resistir a Ucrania. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó que desde el inicio de la contraofensiva más reciente, las tropas ucranianas habían perdido más de 43.000 personas y más de 4,9.000 armas, puntualizó el ministro. Entre los equipos ucranianos destruidos se encuentran 26 aviones, 9 helicópteros, 1.831 vehículos blindados, incluidos 25 tanques Leopard alemanes, 7 tanques de ruedas franceses AMX y 21 vehículos de combate de infantería Bradley estadounidenses. Los medios occidentales destacan especialmente la eficacia de los campos minados de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En este contexto, el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Antony Blinken, salió al ruedo. Antony Blinken expresó la opinión de que la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania continuará por muchos meses más, mientras que los Estados Unidos comenzarán a suministrar municiones de racimo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En cuanto a la estrategia de guerra actual de Ucrania, Estados Unidos ha asesorado a Kiev para mantener la operación limitada tanto en sus objetivos como en su geografía para evitar extenderse demasiado y enredarse en múltiples frentes. Estados Unidos ha estado proporcionando a Ucrania asesoramiento militar e inteligencia, junto con miles de millones de dólares en equipos y armamento que dejan en evidencia el interés de Occidente en mantenerse en esta guerra. Mientras tanto, los eventos están en pleno desarrollo. Y pronto tendremos más noticias. Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande